Ustedes lo vieron la vez pasada, esto sigue igual, muchachos. Se seca el agua, viene y le ponen un poquito de barro, no sé qué le pone, a la semana está igual esto. Ustedes estuvieron el otro día, vieron lo que eran, y bueno, ahora es igual. Se ha pasado una laguna grande, no tan grande como aquella vez, pero igualmente... No, no, es más grande, es más grande porque ahora el agua es permanente, hay una rotura de caño sobre la vía y el agua es permanente. Antes no, se secaba, ahora no... ¿No es agua de lluvia esto? No, no, no es agua de lluvia, esto es problema de agua, de caño roto. Desde ese reclamo que usted se hizo famoso con la famosa laguna que... La vía de la pesca, sí. Ah, no, esos muchachos... ¿Hubo alguna cuadrilla? Sí, a la hora que se fueron ustedes, vinieron, taparon ahí un poquito, arreglaron el caño roto y bueno, después vino la municipalidad, hace lo que hace siempre, tira un poquito de aquí atrás, de asfalto y se van. Anoche la gente del barrio mostró su disgusto, Mario. No, ¿y qué le parece? ¿Vieron cómo está ahora? O sea, anoche prendieron goma, hasta cuando yo llegué me encontré con todo eso. Bueno, pero, ¿qué va a hacer? Nada, acá a mucha gente no le da mucha bolilla a la gente de este lado. Y han hecho una especie de barricada ahí con basura, con ramas... Es que anoche no se podía entrar, ahora que algunos vecinos corrieron un poquito, y bueno, ahí paso, pero no se podía pasar por ningún lado anoche. ¿Esperan alguna respuesta? ¿Esperan algo del municipio? Y sí, que cuando se seque ven que tienen un poquito de asfalto y se vayan de vuelta. Igualmente... Y después de tres, cuatro meses volvemos a lo mismo. Igualmente sin la basura, ¿se puede pasar por ahí? Pero ustedes lo vieron, hay unos pozos que son unos cráteres. Después te exigen la BTV, te exigen los impuestos, te exigen todo, y andá, pasá por ahí. Que venga acá y que venga la municipalidad a pasar con los autos por ahí. Recién hablábamos con un vecino, nos decía que rompió más de una vez el auto. Es peronógico, o sea, hay unos pozos de 30 centímetros. Yo tengo las gomas, las llantas delante, las tuve que poner atrás por los golpes que tiene. ¿Y quién te lo paga eso en la municipalidad? Hace mucho que vive en el barrio, ¿y cuánto hace que está ese problema en la calle? Bueno, cuando es agua de lluvia se seca, pero ahora es permanente. Ahora es permanente, es una pileta que... No hay forma de sacar al agua. Del otro lado ya la empresa hicieron con cemento, y bueno, peor todavía, porque antes el agua se escurría para un día, ¿no? Ahora se hizo una pileta y ahí está. Pero la gente no puede pasar, ahora empiezan las clases los chicos, ¿por dónde van a ir?